Sala de uno noventa A las nueve y cuarenta y tres Marcio Simón Desenuella con el noventa y seis El orgullo de los mandatos Observado Cuatro y tres Marcio Simón Fue brillado con todo el tema Con mano dura con severidad Nunca me vio Cuando crees que haces estudiar A esta marca de tu papá O va a quedar bien Y ya no te haces cueste Un bocado en mano A la franquera se fue encima Desde que haces el olvido A la fecha en ropa Un cambio de la poncho de caminar La patada de la vida de tu vientre Cuenta la gente La patada de tu vientre Y si te contigo que no habrás Un cambio de la joven Si una mujer de la cual va a pasar La pieza pa' que tu mamá No te va No te conoce ¡Gracias!